Ante alumnos, padres de familia y directivos del Instituto Alameda AC, jóvenes que cursaron sus estudios de secundaria en esta institución, recibieron el certificado que avale el gran esfuerzo realizado para cumplir satisfactoriamente con el plan de estudios correspondiente a este nivel. Teniendo como padrino de generación al diputado electo por el Distrito 1 local, Amisadaí Castorena Romo, y ante la presencia del rector de la institución, Maestro José Luis de Lira González, los egresados recibieron toda clase de felicitaciones y parabienes. Al hacer uso de la palabra, el diputado electo Amisadaí Castorena recomendó a los adolescentes ser perseverantes, pues aun cuando parezca que están a punto de fracasar, es en las derrotas donde se forme el carácter que permite superar todos los retos. Padres de familia, padrinos de los graduados y todos los asistentes mostraron en todo momento su orgullo por haber concluido este importante nivel educativo y al mismo tiempo reconocieron el enorme reto que tienen por delante, así como su compromiso para continuar con la formación profesional y humana de los jóvenes. Por su parte, el rector del Instituto Alameda, Maestro José Luis de Lira González, estableció que en esta institución se han fijado la meta de impartir una educación de calidad, pertinente, humana, con valores y principios.